Para este vídeo chicos y chicas todos y todas tienes que dejar like muy rápidamente en menos de un segundo con la lengua Tenemos que superar los 15.000 likes, tenéis que darle click ahora mismo al botón de suscribirse porque si no tendréis pesadillas toda la vida Y la única forma de evitarlo es que superemos este reto de likes y que lo compartáis con todo el mundo para superarlo Así que, buena suerte Hacemos un par de cortes y estaría preparado para subirse a Youtube Aparcado, por fin puedo irme a descansar, madre mía, no descansar de que después de tanto tiempo ha vuelto a aparecer la luna malvada en Minecraft Ay Dios mío de mi vida, no puede ser, no puede ser, no, 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 no Pero que hace aquí la maldita luna malvada de nuevo por el amor de Dios tío, pensé que me había librado de ella Y ya veo que no, que sigue estando ahí dispuesta a dar por saco como siempre hace Vamos a ver que hay fuera de casa, vale, un cofre Y el cofre tendrá pues imagino que un libro donde me explicará que tengo que hacer el día de hoy La luna malvada ha llegado, quiere destruir el mundo Ve al coliseo para intentar derrotarla antes de que sea tarde Para este vídeo todos tienen que dar like en menos de un segundo con la lengua Superar los 15.000 likes y suscribirse ahora o si no tendrá pesadillas toda la vida Madre mía chicos y chicas de verse a todos y todas tienes que dejar like en menos de un segundo Muy rápidamente con la lengua, superar los 15.000 likes Suscribíos y compartid el vídeo con todo el mundo para superar el reto más rápidamente O si no la luna malvada va a destruir la tierra, el mundo real Así que daros presa y reventa, haz el botón de los likes ahora Ay Dios mío de mi vida, vale Nacho, mantén la calma, vale Nacho, mantén la calma No pasa nada, está todo bien Respira hondo, vale, tranquilito así, sosegado Y vamos a ir al coliseo a ver que demonios nos vamos a encontrar en él De acuerdo, supuestamente estaba ahí pues la luna malvada donde teníamos que enfrentarnos a ella Así que vamos a comprobar si eso es cierto o si es mentira Yo sinceramente creo que es mentira, vale Dudo completamente que la luna malvada porque está ahí arriba Haya bajado a la tierra para intentar destruir el mundo real O sea que, un momento, no, 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 luna malvada Luna malvada chicos y chicas que está aquí ¿Esto es la luna malvada? Esto es tu pringado, tu luna malvada Vale, sí, es la luna malvada Vale, es la luna malvada y viene dispuesta a destruir el mundo ¿Habéis visto que pedazo de boquetes tira la luna? Mira esto Loco, loco, a ver, vamos a relajarnos Vamos a relajarnos un poquito Que me parece a mí que la luna está un poquito OP, vale Eh, chicos, no puedo hacerle frente, vale No puedo enfrentarme a ella con lo que tengo actualmente Que serían mis puñetazos, vale Eh, todo el mundo sabe que si pego un puñetazo a alguien o algo Dejo una familia entera de luto, pero lamentablemente en Minecraft no creo que sea así, vale Así que vamos a recular rápidamente para casa Y vamos a ver que tenemos disponible para utilizar el día de hoy en el armario Espero tener un arma de calidad, por favor Porque como me den un arma culera Por mucho que quiera enfrentarme a una malvada no voy a poder cargármela Y si no me la puedo cargar entonces estamos bastante jorobados Vale, que aquí dentro, nada Eh, no hay ningún arma Ah, no, espérate, si decía Vale, 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 no, no, vale Vale, 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 vale Si dicen que vaya al coliseo, de acuerdo Quiere decir que alguien ha estado investigando lo que iba a ocurrir Y ese ha sido Elías Y si ha sido Elías quiere decir que tenemos el cofre del laboratorio Con una armadura de diamante Una espada de diamante Manzanas de oro Una galil Que vendría a ser un rifle a salto Cubos de lava y una motosierra Vale, me acaban de dar un arsenal bastante más grande De lo que me suelen dar normalmente Para enfrentarme a una malvada Lo que quiere decir que el enemigo es bastante más peligroso De lo que yo pensaba Porque para que me den todo esto Ya puede ser algo gordo Así que vamos a colocar todo el inventario bien De forma correcta Así bien bonito, ordenadito Y vamos a ir de nuevo al coliseo Y vamos a intentar cargárnosla de acuerdo Poco a poco, vale Tenemos que mencionar una estrategia Tenemos la M16, perdón, la galil Con la cual podemos ir alejándola poco a poco de nosotros Cuando se pegue mucho a nuestro cuerpo Manzanas de oro Con las cuales regenerar la vida Evidentemente Y poner un pequeño escudo Para poder enfrentarme Ay Dios mío Que ruido más extraño Cubos de lava para prenderla Fuego Y motosierra Y espada de diamante Bien, Ricolini De acuerdo Vamos a ver Si con esto Soy capaz de eliminar A la luna malvada de Minecraft De una vez por todas Sinceramente lo dudo, vale Dudo que pueda cargármela Pero vamos a intentarlo No sé cuánta vida tendrá la amiga Pero con lo que tenemos Deberíamos poder hacerle frente De alguna forma Digo yo Espero, vale Me haría bastante ilusión Aunque tiene toda la pinta del mundo De que este enemigo Es bastante más poderoso De lo que realmente Yo llegué a imaginar En la vida, vale Recordemos que por encima De la luna malvada Estaba Erobrine De acuerdo Sería el próximo enemigo Que nos quedaría Por matar y derrotar Erobrine La luna malvada Simplemente es su secuaz Vale Erobrine con sus poderes Hizo que la luna malvada Fuese mi enemiga Y está destruyendo todo Por mucho coliseo que haya Esto no es suficiente O sea, este coliseo no es suficiente Para cargarme a una malvada Pero esto que es Pero habéis visto la velocidad A la que hay para la amiga Pero me cago en 10 Si no voy a poder Espera, se tiene que haber algún modo Poco a poco Vamos a ir dándole espadazos Para este combate súper épico Del día de hoy No podemos Vale, Galil Galil, Galil, Galil Arma a distancia Vale, sacamos a la luna volando Nacho, sal de aquí cagando leches Porque no vas a poder hermano Vale, vale, vale Ahí está, vale La luna malvada Ya la hemos sacado La hemos sacado del coliseo, gente Si la sacamos del coliseo Tenemos más espacio para combatir Así que Rápido, recarga, rápido ¿Pero por qué? ¿Por qué está recargando infinito? ¿Pero qué le pasa? Venga, acaba de recargar Ay, Dios mío Vale ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha subido? ¿Está en la montaña? No me creo que se haya subido a la montaña La luna malvada No puede ser Oh, Dios Vale, eh Ok, ok, vale, chicos Vale, vamos a subir a la montaña Con cuidado, Nacho Épico que has liberado hasta el día de hoy Te estás enfrentando A tu mayor enemigo En el mundo de Minecraft En los últimos meses, tío La luna malvada Directamente Vale, sí, no es Zero Brain Pero es un comienzo Así que Maldita luna malvada Toma ya Y sal volando por ahí un mes, hombre No, no Se ha teletransportado ¿Se ha teletransportado? ¿Se ha teletransportado, chicos y chicas? ¿O me lo parece a mí? Vamos a saltar aquí al coliseo Vale, con cuidado Y Ahí está Encima del coliseo Ya viene a por mí Ya me ha visto Ya me ha localizado Maldita luna malvada Dale pa' acá, maja No me puede dar desde aquí Lo siento, querida luna No, lo he vuelto a meter en el coliseo Soy imbécil Vale, chicos Con mucho cuidado, ¿vale? Con paciencia y con saliva Podremos derrotar A la luna malvada en Minecraft Vale, por favor Amiga mía Puedes morirte de una santa puñetera vez Lava, la lava La lava va a ayudar La lava puede ayudarme a derrotarla, chicos Espérate Que consiga encontrar un sitio bueno Tengo que salir de este pozo, tío Ay, Dios mío de mi vida Vale Ahí está Vale, la lava ya está colocada Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Uy Uy, uy, uy Vale Uf, vale He colocado la lava, chicos He colocado la lava Con eso vamos a ganar un poquito de tiempo ¿De acuerdo? No está asegurada la victoria Pero con eso se podrá quemar un poquito Y que se queme es bueno Es justo lo que necesitamos Vale, más lava por aquí Para que se queme en lava Esa es Esa es, Nacho Esa es lo que yo quería Lo que yo venía a buscar, amigo El único problema es que dispara demasiado rápido La luna malvada Y me está sacando Volando a pequito todo el rato, hermano Ay, Dios Métete aquí dentro, Nacho Métete aquí dentro Escúbete, escúbete, escúbete Uf Ay, Dios Ay, Dios mío Mirad eso Pero por el amor de Dios ¿Cuánta vida tiene la luna malvada? Pero ¿Cuánta vida tiene, tío? Si es inmortal No se puede matar Solo veo explosiones y efectos y cosas, tío Vale, espérate Voy a intentar con la motosierra, chicos La motosierra quita 50 de daño por golpe La motosierra va a ser el arma Que vamos a tener que utilizar Para derrotarla De una maldita vez por todas Esa es Quémate la lava Quémate la lava Si le tiro a la lava gano tiempo Porque se puede quemar y no se mueve Vale, venga Poco, 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 poco No, que me quemo Yo también soy imbécil Ay, Dios, me está tirando de nuevo la lava Me está tirando la lava a ella y a mí Oh, Dios mío de mi vida Vale Yo no sé vosotros Pero Yo no esperaba que este combate Fuera A ser tan duro, ¿vale? Porque esto está siendo demasiado Ridículo Lo complicado que es Derrotar a la luna malvada en Minecraft, ¿vale? Esto es mucho más difícil De lo que yo pensaba Godzilla no pudo cargársela Y estoy intentándolo yo O sea Estoy loco Estoy loco si intento cargarme yo A la luna malvada en Minecraft Pero bueno Nacho salta Nacho salta Vamos con cuidado Maldita luna malvada Muere ya, por favor Dios, cuánta vida tiene Pero cuánta vida tiene la luna malvada Por el amor de Jesus No me quedan balas 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 Es que el problema es que no puedo subir Hasta donde está ella Vale, ahora sí No puedo subir hasta donde está ella Porque está la lava justo en medio Esto tiene que ser como Pro pvp, gente Pro pvp, gente Pro pvp, vamos, vamos, vamos No, me quedan balas No, me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Vale Chicos Es imposible, vale Literalmente creo que es imposible Enfrentarme a una malvada E intentar derrotarla Como podéis ver Solo ardo Salgo volando Hay explosiones Están ocurriendo cosas extrañas Y no puedo cargarme A la luna malvada Por mucho que lo intente Voy a tener que intentarlo Metiéndome la lava directamente Y hoy jugándome la vida Cosa que tampoco es adecuado Porque me estoy cargando La armadura de diamante Que tengo puesta Que es la única que me puede salvar De los golpes de la luna Así que no sé cómo vamos a hacer esto Chicos y chicas Pero está siendo un puñetero caos Vale Esto está siendo un caos Y creo que la única forma Que va a haber de derrotarla Va a ser metiéndome Yo mismo en la lava E intentar darle a tope Con la motosierra E incluso luego Podría ser que lo que tenga que hacer Sea utilizar trucos Utilizar los trucos de Minecraft Para derrotarla Porque si no chicos y chicas Esto va a ser misión imposible Literalmente De hecho No sé por qué no estaba La espada verde La espada G Con la cual podría derrotarla Supuestamente quita 2500 de vida Debería ser más que de sobra Para poder cargármela Pero me parece a mí que no Y que me voy a quedar Un poquito corto de daño Con lo comandado Porque Elías Dijo mío Podrías haberme dejado Algo más preparado No sé No está chusta Que como puedes ver No me sirve Para cargarme A la luna malvada En Minecraft Maldita luna Quieres morirte ya Por el amor de Dios Ay Dios mío de mi vida No muere Uf No muere No muere No muere No muere Y mi armadura se va al carajo Que va Que va Que va Si es que no puedo No hay modo No hay modo Chicos y chicas No hay modo De eliminar a una malvada De Minecraft No No puedo Mira que tengo De las cosas más opes Que hay ahora mismo Bueno no es lo más opes Desde luego que no lo ves Si Me la he cargado Que me la he cargado Que me la he cargado Chicos Vale Al final si Al final nos hemos cargado A la luna malvada En Minecraft Esto es bueno Esto es muy bueno Porque quiere decir Que ya en parte Nos hemos quitado parte Del gran problema Que había con ella Con Herobrine Y con toda esa movida chunga Que había De sucesos paranormales Y todo ese rollo Necesito por favor Hacer posible Apagarme Vale Estoy en llamas Y bailo Vale ya está Uff Vamos a ver Como ha quedado El coliseo Después de este gran combate Un poquito Joder Madre mía Un poquito Un poquito Bastante roto Bueno Chicos y chicas Lo importante Es que por fin Después de haber estado Tanto tiempo Con problemas Con esa maldita luna malvada Hemos conseguido derrotarla Nos hemos cargado A su secuaz Y ahora ya por fin Después de tanto tiempo Va a poder volver Una época de descanso Al mundo de Minecraft Pero recordad que esto No es el fin Todavía nos queda Y todavía tenéis que dejar Todos y todas Like en menos de un segundo Con la lengua Superar los 15.000 likes Y suscribiros ahora mismo Y compartidlo con todo el mundo Para superar el reto O si no La luna malvada Destruirá el mundo real Bueno Más bien de que destruirá El mundo real Como bien dice el libro De acuerdo Tendréis pesadillas toda la vida Así que si queréis evitar Las pesadillas toda la vida Reventad el botón de los likes No sé por qué dije El reto de likes al revés Pero bueno Que le deis ahora mismo A todos y todas El reto de likes al revés El reto de likes al revés